No, 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 yo no quiero que los eche No estás hablando, maje Te tengo cagado Te tengo cagado, mira a ver Te tengo cagado, mira a ver Me presione, presione No me gusta que presione No, si te vas a poner así Así no No, no, no Qué pena, Dios, qué pena Y ahí va Bueno, defensa en el fondo Balón de Littmann Defensitas tuyos no sirven, loco ¿No ves cómo los hago? ¿Y por qué no pasas de ahí? No, 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 y qué pena Te lo tiras ahí para que me da miedo meterte ahí, va Porque sabes que Yo paro, tengo delantero Mira a ver, gracias por ese balón, mira a ver Gracias por ese balón, mira a ver Gracias, gracias, mira a ver Mira a ver Uy, 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 uy Se acaba a ver, loco Ha recuperado ya la pelota por ese equipo Se te salió un pedo, cuando miraste No, no, nunca, ey Yo de lo que tengo ahí, papi Uy Que bailadita, te estás pegando No, no, no veo que vas ganando Uy, uy, uy Te tengo asustado Pasa, pues, insubre Pasa se quedó sisi usar el cuerpo, mira ve 년 head que pita ¿Te ha gustado o pón? Majes, le he hecho como si han llegado Uy mira a ver, que bailada loco Que bailada loco Que bailada loco Uy No se acaba vaya loco Ay dios mio Ay dios mio que excitaba que te vengo loco Mira a ver que bailecito loco Mira a ver, mira a ver Uy bonita 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 Uy otra vez mira a ver No vamos a llegar Yo ya no se lo que tienen que hacer Yo ya no se lo que tienen que hacer Que pita salve tu hijo de puta vos Se tira Messi y hay libertad para el con la banda Madrich Ahí esta y se adelantan No ya veni con internet loco Mira a ver, mira a ver Mira a ver Demasiado ya ve Demasiado ya ve No ve Vos vas a arreglar internet loco Así no loco No, si te vas a p... Gordi su puta tiene una pija Leche en ese culo no joda Es que habías salvado como cien mil veces Ya la metiste en el culo no joda Si te vas a poner así Así no loco No ya te mató a pija Leche en el culo Si te vas a poner así flama y no Si te vas a poner así flama y no Si no te he metido la bestia Métela, metela No te he metido esa bestia Bueno pues Y el contrario solamente tuvo que empujarlo Y es que ha seguido el partido no a ciro Mira a ver, mira a ver Mira a ver, esta de pinga ese internet tuyo loco No, no es el mio Es el internet loco Nooo Te vas a equivocar mierda Jamás Mirame Adiós Bo No lo queo con tu defensa Defensivas culeros estos que tenés Es el equipo Es el juego culero ya te lo conocido Ya arreglé la química Y ahorita voy a ver un cambio A ver que te meta más presión al equipo Voy a ver que yo Yo cuando voy para adelante Lo cojo hoy Te has salvado Ya voy a dejar a los dos que me están Me espiando ahí porque todavía no están con química papi Todavía no tienen química papi Todavía no tienen química papi Todavía no tienen química papi Yo no soy Luisito Yo no me voy a conformar con un holoball Yo no soy Luisito Mira a ver Mira a ver Mira a ver Mira a ver Uy Uy loco Uy loco Uy Se acaba ahí en serio Cuidado Cuidado con tu uy ahí ve Ya te la conozco gordo pisado Esta otra basura Mira a ver Mira a ver Fue la raputa gordo pisado Nooo Cómo se salva este hueputa loco Inberi Inberi Yo soy Yo soy About the About the About the place David Silva Está malo este control boom Yo también Ahí tiene buena buena oportunidad de contra Estaba pidiendo para Pegaale Mi malo Compaale Gordo Demasiado te has armado gordo Bueno parece un cabezón Un cabezón Y la verdad Que resolvió como los mejores Y se le movió un pelo Bruno Fernández Pedro Ey este control ahí está malo mira Esa fue buena Pinta Pinta amo pa fuera pero Se saca la perfe de encima Ya lo vieron dos minutos más en el partido Bruno Fernández Aquí puede haber peligro A referi A referi A referi A referi A referi A A quien no escucho Ey le quebraste la columna A quien no escucho yo es aquel que dijimos ¿No? Aquel que dijimos no lo escucho yo No a uno que vamos No 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 a uno Yo voy con el ganador de ese grupo bueno y después vamos a jugar con el perdedor sergio pues yo no puedo estar jugando solo con perdedores no 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 el pasado es pasado lo que estamos en el presente no creo si yo pido pasado porque es loco la química para el frente este manda toda la química para delante el equipo de honduras quiere la revancha de río creo agua con el perdedor voy a tener que jugar con el perdedor yo agua con ganador loco así no yo no puedo estás jugando loco con perdedores que cada vez que juega le doy pija es detrás que tiene luisito loco tener que jugar en paredes honduras y no no le va a pasar ahora tiene sueño que tiene sueño también mirá 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 aipa no tuyo es tu mejor amigo? Kimby ¿ikimby es su mejor amigo? ¿Cómo va? 2 a 1 vamos, 2 a 1 vamos bordo ¿Quién gana pues? Se va matando a pija el borde pisado este Pero ahí le va la mete una bestia yo, mi joda Sigo mi flama, no jodas tengo todo el equipo en verde ahorita Claro loco que vos lo ponías mucha presión mae de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado si, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca pero no hace un agradecimiento está calladito ¡Colazo! ¡Mirá vos! ¡Juega la patita! ¡Juegol! estoy reforzándome, no es que estoy calladito estoy reforzándome no, 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 yo no dije nombre yo no dije nombre, bueno es que yo siempre, yo los mando a todos al mercado, loco yo soy de pinga, loco, yo te lo dije yo cuando te agarro, te voy a partir no sabes a quién te tengo comprado no, 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 no así no, así no, loco ¿a quién puedo comprar ahí, loco? ¿cuánto tengo billetes? y me hace falta un refuerzo bueno de Benzema, loco Suárez ese Suárez, papi a uno por la banda derecha, pero ¿a quién? gran trabajo de defensivo ¡Guan Manuel, trabajar de auto! Con la pelota por Lampard Maneja la pelota y se acerca al ahorri rival Es que Messi Messi no sirve Está matido Si no the early gets near Rafael No a la pelota vale vale al fondo al fondo no que le voy a abrir la puerta yo no que le voy a abrir la puerta porque él me dijo que quería un cargar el teléfono yo dije bueno pero cárgalo ahí que apústese entro como que fuera puerta por su casa pero es que mañana me hubiera comprado mi pistola voy a comprar una 9 la baleada no yo ni kimberlín la comida ahorita la que estaba ahí yo no sabía yo quería que eran de kimberlín las dos no kimberlín le comió la suya porque la suya donde estaba la suya estaba adentro no no yo solo me comí una es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando que golazo men el portero que tiene loco el portero que tiene el hijo puta que le ayuda el que andaba peleando allá que llamó a la FIFA ah ese pero si un puto se lo hubo penetrado ahorita ya vas a ver ahí la voy a poner ahí nadie busca ahí ajo ajo le dijo que ahí estaba le sacan encima la pelota a quien va por ella quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos y de nuevo está volviendo a destino y vea cuando termino está volviendo a destino la verdad espectacular la tiene overmax a duris y continúa por el costado marco overmax gran corte defensivo pingo la gran puta vos pige el lechero borde de puta está cagado buenito te echo otro gol ya está cagado no no creo todo el mundo haciendo el baile del dinero gordo es que este gordo pisado amor me tiene cagado no me lo traje ahí te metí a uno yo serio no jodas casi 400 está suave es vos bajo el portero ese que tenés vos pago tercer y más 120 no jodas ahí yo lo debería comprar pago mira a tercer pero ya venía sofocado si lo hubieran hecho hay peligro no pase uco perdieron la pelota y es el cross top madre como está madre no es que la pelota va mierda es el tonicross top yo acabo de entrar yo lo usé madre lo tenés que saber usar tiene unas pijas de pase así yo acabo de entrar la puerta está abierta porque ya porque papi mis hijos son muy mayores eso pobre eso pero yo no puedo estar tranquila en un momento yo me quito un huevo loco ese borde fue pita así ahora sabemos que nadie lo estaba persiguiendo te acabo pido grave no loco ahorita en la última jugada loco yo iba a suar con el portero el pequeño pija el enlazo loco y me lo sacó en la última jugada que supuestamente dice que uno que lo que mataron fue porque le alcanzaron a ver la cara a uno de los otros hoy si hoy si el equipo tiene la cara de él no porque te quieran matar sino que lo pueden dejar a nadie vivo si y yo tu sabes y eso y eso esa puerta ellos le meten tres disparos al señal y de verdad lo vienen y ellos entran olvídate le dan tres patadas a esa puerta la demás es que ellos entran entonces mi miedo era que de verdad lo estuvieron correteando y mi miedo nos terminara matando a todos porque le vivimos la cara o bueno con un negro hubieran tenido más miedo porque entonces honestamente por eso te digo porque porque yo yo digo no si es negro digo si lo vienen a matar y también con todo este racismo de la policía yo dije a la hora de a la hora de uno decir que es un negro que está aquí van a venir a matar tú sabes a golpear y yo no quiero que es el y va a creer que es él ahí está el negro afuera y se llevaron a don Eramos jajaja 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 este se mete un negro la policía viene y uno le dice un negro van a venir a disparar a matar nada es lo que yo pueda que yo pueda evitarle un tipo de impresión mala al niño yo no voy a hacer para hacer esta pero no hay que no hay que no hay que no hay que no hay en la mano claro porque me tenia daba su cuchillo en la mano yo le di el cuchillo y yo le dije ten yo le di yo reacciono por él y yo le dije métanse ya porque yo cuando voy a cuchillo es el cuchillo no hay ee si me tenia me tenia me tenia daba el cuchillo en la mano Agarra este cuchillo, si alguien trata a entrar, no deja entrar a nadie. El otro bol te lo dejó como tú, pero me dejó. Él no cogió para ese cuarto, él estaba bajo. Suéltate la casa grande, aquí. Imagínate en esta casa aquí, ahí porque la casa es grande y él tuvo espacio para comer. Además andaba loco, no había que hacer. No, 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 yo no me creo eso. No sé, no me creo ese cuento de que está loco. No me lo creo. Él, 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 tú sabes, yo pensé, que mierda, lo que pena, el otro bol. Gordo, estás callado, estás callado, Gordo. ¿Qué pasó? ¿Lo estás transmitiendo o lo conoces? Sí, sí, lo estás transmitiendo. Tú no lo mandaste, hombre. Espérate, espérate, que lo voy a parar ahorita, te lo voy a mandar. Porque va a faltar 15 minutos. P***, gordo. Pero era si venía. P***, gordo. Estaba más ganeando, gordo. Gordo, estaba más ganeando, gordo. Ahí escondido, les dije, métanse ahí y no salen. Es el mismo deflama, miradlo. No, no lo sé. Sí, soy yo. No creo, lucho. Para que la mire, en la repetición, a ver si me ha empatado. Comienza ya el segundo tiempo de la larga El equipo tuyo ya está fundido El equipo tuyo ya está fundido Mira Este equipo tuyo ya está fundido Fija es loca ¿Te acuerdas hace como dos meses que comete en la clase? No te sale tu juguito va gordo No te sale tu juguito va No me no le hagas bullying loco Mírame ¡Mijón! ¡Mijón a la puta! ¡Mijón a mi equipo perro! ¡Mijón a mi equipo perro! ¡Hey! ¡Gordo! ¡No hablas gordo! ¡No hablas mucho gordo! ¡Ale, dices que estás callado! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta el masoquismo? ¿A vos a vos te gusta que te azoten? ¡Así de! ¿Te gusta que te azoten gordo? Ahora le tienes que pedir la revancha ¡Vamos a la manita! ¡Vamos a la mano! ¡No va a tomar que vea! ¡No se nos va a tomar que vea! ¡Pero! ¡Pero ya trabaja! ¡El chico está fundido! ¡Han llegado muy bien! ¡Ese chico está fundido gordo! ¡Ella es! ¡Cuánto de puta! ¡4 a 2 te lleva, lindito! ¡Ya no serví! ¡Ya te mató a pie ya! ¿Quién es ella? 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 ¿No vota este cuerpo неп weg? ¿Quién es ella? 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 Bien, se me va a pegarle Bien, bien, por la tan puta Oula Son más igualarán putas Mira, este es el hospital violó al pedo Por favor No son pingas ¿Tú sabes cómo pedo pingas? No son pingas Son loco No, referee Dame mucha paz El referee con vos, loco Si, ya veo que sirve Imagínate, estuviera en el tuyo Este es un penal Metelo Grima Metelo Grima Quise colocar esa mierda Mira, mira, mira y no te dan falta No, mira No joda Esa mierda Esa mierda, vaya Esa mierda, te me ha salvado con ese portero culero Jeje Que portero mágico puto y yo lo regalé, fíjate loco ¿Cómo? Ah, a All Black Es bueno Es rojo Es bueno A mi me lo dieron esa mierda en el challenge Y lo regalé Es bueno Endesa La mamá puta la mamá ¿Eh? ¿Ondúrá? Dímonos ¿Por qué no hablar más? ¿Qué es el fondo de algo más? Ya, cuando antes no te dieron penal ahí no Madre, tengo todo de 80 años Y todavía dijo que falta Vamos Grima, hace algo, no jodas Bien, ahí, bien, 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 mierda Esa mierda es, hombre Vamos a meterte uno por la banda más rápido Porque además no me está llegando ahí Te voy a matar ahorita, loco Que meta el que quisiera meter, vamos No te voy a adelantar al equipo Porque me vas a matar a pijes, goles No, 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 no No lo compre Bien 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 Llevatelo No queda Mira no sirve Penal No Es penal vale Vidal y ese es loco que pedo mira loco que basura me gusta yo y yo 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 Ahí, así es, pensé más. No sirvo. Hola, que pasa que no lo sabes usar mierda Te vas ganando a mí 3 a 3 vamos Viejo madre chico de la puta basura Vamos a perder ese espacio ahí mierda Bien Vidal, vamos a ponerla ahí Allá, allá, bien Toque, 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 que aquí puta cagado ya No, no seas estúpido Bruno Fernández Por la gran puta Por ahí que es un banquero mierda Ponela, ponela ahí, ve, ve Ve Bruno, Bruno, mételo Bruno Y hablando mierda del hombre Mira loco Vamos a hacer un cambio Para que, para perder tiempo No tengo un defensa Para meterte detrás de un defensa Vamos a hacer un cambio 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 Vamos, 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 vamos que venís entrando, vamos que venís entrando, vamos que venís entrando, vamos, ponela allá, ponela, 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 aquí ve, ponela Esbergeada Se joder maní una, loco una plantilla de 88 está caro, más, mucho, sí, hombre, algún francés de más que esté ahí, en la cante, no está ahí, está caro también, más mierda Está caro eso, es penal, árbitro Y en la calle no es tan bueno, loco Son seis, son seis que le metí, bueno, son seis, jaja Jaja Puta loco Es cierto maní Dímelo amor Y se me salvó como de siete goles Dembélé no es mejor que Fertil Dembélé mejor que Puba, más rápido Que Fertil no, jamás, madre Se jodas sí hombre No, loco Loco y si yo estoy viendo este Maje, anda el Dembélé Ese Dembélé es de pinga, loco El Dembélé, el El Dmélé de la liga, no el que anda vos, el Dembélé Es rapidisimo Bueno, que hora es Luego, ahí vamos mañana Esperate, yo soy brasileño Esperate, ahí me mandó otra vez Dani la invitación No te vayas Dani A Fernández A Fernández A Fernández A Fernández Es bueno El azul Esperate, vos decís que todos los jugadores son buenos Dejalo para que los metas y le doy pijas De 91 Es azul Si es más el top Es bueno, Fernández Es bueno El de Manchester City Si, más Poner al Ninja, loco El Ninja Decía Luisito, el Ninja Y yo, loco, cual es el Ninja Y es la sombra Si, mi amor Si, ahorita ya terminé ya Si, más Ya me voy a dormir ya Porque mañana me voy a estar tembrando Ya pija aquí, pues tengo, loco Buah A todo, nada, papá El cerebelo le voy a poner, más Ponerle el Ninja, más ¿Qué? Estás pendejo Estás todo el gordo Estúpido El Ninja es bueno, no jodas Lo ves que ese más es El sombra, pues No es el Ninja, estúpido El sombra Lo ves que ese más es un volante defensivo Lo ves que ese más es un volante Si yo me pija Qué pija equipo tenés, man Shit Hoy sí, je pija Dale, pues, loco Ya me voy, maje Ahí jugamos otro día No, maje Tengo que ir a listar la ropa, ya Dale, pues, viejo Dale, pues, floma No, lo... No sé cómo se llama el otro loco Dale, pues, loco Dale, Dani Dale, pues, esto Lo chequeamos mañana La mañana, maje Primeramente yo Dale